Esto es muy importante que usted lo conozca. Ante la contingencia sanitaria que se está viviendo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hace un llamado público al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se envíe de forma urgente a Michoacán y las demás entidades del país medicamentos, insumos y materiales necesarios para atender a los pacientes conforme a los lineamientos del nuevo sistema de salud federal. En su mensaje, el gobernador de Michoacán le recuerda al presidente de la República que la entidad ya firmó el convenio con el Insabi convencidos de que las políticas para atención de los michoacanos y los mexicanos deben de estar alineadas, sumadas al gobierno federal. También el gobernador le reitera que la emergencia requiere que comiencen a fluir los recursos extraordinarios para atender la salud de los michoacanos. Y le hace una reflexión, una reflexión puntual, Silvano Aureoles, al presidente López Obrador. En este momento, señor presidente, le dice, México necesita de una visión estratégica nacional. Ha faltado una estrategia con objetivos claros. Se lo dice el gobernador de Michoacán que es otra de las voces importantes que han emergido en medio de esta emergencia a nivel nacional. Esto es parte del mensaje que Silvano Aureoles le envía a Andrés Manuel López Obrador. Presidente Andrés Manuel López Obrador, como usted sabe, el pasado 11 de febrero, Michoacán firmó su incorporación al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Ese mismo día, le manifesté públicamente que mi gobierno coincidía completamente con el suyo en la gran aspiración de darle salud gratuita a todas las familias mexicanas. Esa posición no ha cambiado. Al contrario, hoy la reitero ante todos mis paisanos y sus familias. Especialmente en estos momentos de dificultad por la crisis sanitaria que enfrentamos, a su vez, en plena responsabilidad frente al pueblo de Michoacán, le hago una respetuosa solicitud del tamaño que amerita la emergencia para que la Federación envíe de manera urgente a los estados los medicamentos, insumos y materiales necesarios para atender la contingencia. Al día de hoy, en Michoacán le estamos haciendo frente a la contingencia con las reservas que programamos desde el año pasado. Sin embargo, la emergencia requiere que empiecen a fluir los recursos extraordinarios para atender la salud de las michoacanas y los michoacanos. En este momento, señor presidente, México necesita de una visión estratégica nacional. Desafortunadamente, desde el inicio de la epidemia y hasta hoy, no ha existido una estrategia con objetivos claros que sume e integre de manera precisa los esfuerzos de la Federación, los estados, los municipios y todas las instituciones. Tampoco hemos logrado que los tiempos de actuación y la visión del problema coincidan. No se trata en este momento de que cada quien trabaje solo con lo que tiene y como pueda.